Música Estando en el hermoso municipio condinamarqués de Nemocon, tenemos varios lugares para visitar y conocer, pero quizás el más importante es el complejo turístico de la mina de sal, así que por favor acompáñenme a realizar este recorrido, sean todos bienvenidos. Música Después de pagar la tarifa correspondiente en la taquilla para poder ingresar al complejo turístico de la mina de sal de Nemocon, nos encontramos con esta plazoleta, donde se reúnen los grupos de turistas para ser llevados bajo la orientación de un guía especializado a conocer este gran complejo. Música El primer lugar que recorremos es el Museo de Historia Natural de la Sabana, que en el video anterior les mostré, si no lo han visto los invito a que lo vean. Música Luego de este recorrido seguimos hacia la parte interior de la plazoleta, para aprovisionarnos de un casco, que es un elemento de protección indispensable para poder ingresar a la mina. Cuando estamos frente a la boca del túnel de ingreso a la mina, el guía nos da una charla con las recomendaciones y cuidados que debemos tener durante el recorrido. Luego de esta charla informativa, iniciamos el recorrido ingresando por este túnel, que nos conduce al descenso que se realiza por un sistema de escaleras que nos permitirán descender a las entrañas de la tierra. Las paredes del túnel de acceso, al igual que el techo, están recubiertos con grandes trozos de madera, cuya función es sostener o soportar la presión o el peso que genera la roca. Este hermoso lugar es todo un atractivo turístico, al que semanalmente llegan cientos de turistas de diferentes lugares de Colombia y del mundo. El principal atractivo son las características de su arquitectura vernácula, es decir, realizado con elementos característicos o inherentes a la región, es decir, a lo nativo, a lo natural, a lo que tradicionalmente utilizan en el sector. El lenguaje chiquita aquí, como ya se llama el proceso, donde está blanca es porque es inflexión de agua dulce, con el duelo oxígeno y la reforma de cocos, ya como un asqueramiento. Dentro de la mina se conocen más como cascadas de sal. La roca está compuesta por 85% de sal, 15% de acidez, carbonosa, por eso toma el color de sal. La mina de Nemocón, con más de 500 años de historia subterránea, es como un gran edificio, tiene unos 80 metros de profundidad aproximadamente. Este espacio tiene un nombre especial, se llama la cámara de recibo, es una de las cámaras más grandes que hay dentro de la mina. Tiene 8 metros de alto por 14 de largo. La mina se divide por niveles. El nivel que vamos a recorrer se llama Santa Bárbara, desplotado hasta 1968. Más abajo existen dos niveles más. El Santa Isabel, el Santa Úrsula, no se puede conocer porque se encuentran inundados. Más adelante les cuento más acerca de esto. Entonces, iniciamos el recorrido. Posta derecha, vamos a recorrer aproximadamente mil metros. Luego saldremos por nuestra costa destino. Pero en 90, un segundito, por favor. Antes de avanzar, vamos a observar al costado derecho. Tenemos el ingreso a uno de los niveles que están inundados, a nivel Santa Úrsula. Vemos que igual está soportado por puertas alemanas. Y aquí ya podemos observar nuestras primeras formaciones. Estas estructuras de soporte, conocidas como puertas alemanas, están construidas en madera de eucalipto. y ayudan a sostener el peso o la presión que genera la roca. Bueno, grupo, estamos frente a nuestros espejos naturales en salmuera o tanques saturadores. Estos están elaborados en concreto, de estos hay 28, forman una L. Tienen 2 metros de ancho, 2 metros con 50 centímetros de largo. Cuando trabajaban los mineros, tenían 2 metros con 40 centímetros de profundidad. Ahora solo tienen 60 centímetros por seguridad. Aquí lo que tenemos es una ilusión óptica. Ilusión óptica que hace ver el pozo mucho más profundo de lo que realmente es. Y además, todo se refleja en él perfectamente, como lo hace un espejo. Este es el sitio ideal para la foto de recuerdo. La mina de Nemocon, con más de 500 años de historia subterránea, es como un gran edificio. Tiene más o menos 80 metros de profundidad. Los túneles de la mina conducen a los turistas por un recorrido fascinante que nos llevan a conocer los diferentes lugares que hay durante el recorrido. Esta área fue la parte de la mina utilizada como set de grabación de la película Los 33. que recrea la historia de 33 mineros chilenos que sobrevivieron por 69 días atrapados por un derrumbe en la mina San José, a más de 720 metros de profundidad y que después de un gran esfuerzo y de la unión y colaboración de varios países, lograron ser rescatados con vida. Aquí se encuentra la parte del refugio donde los mineros pasaron la mayor parte del tiempo y los mensajes que recibían diariamente de sus familiares desde afuera de la mina. También está la cápsula Fénix, que es un prototipo similar al que utilizaron realmente en la mina chilena. Durante el recorrido por la mina, además de los pozos o espejos de esa almuerra, podemos apreciar varios sectores iluminados o adornados con luces de colores que resaltan las formas o reflejan los rayos luminosos que les dan un toque espectacular de belleza. Como la cascada de sal con más de 80 años de historia o la cámara o capilla donde los conductores, los mineros y devotos rinden homenaje o dan acción de gracias a la Virgen del Carmen. En este lugar también se renuevan los votos matrimoniales. Es una gran caverna tallada en la roca, al igual que la esfera sobre la cual está la imagen de la Virgen del Carmen. Y además está la cámara del corazón o de los enamorados, que es un cristal de sal tallado en forma de corazón. Si es a causa o no es diferente de él, pero hay que traerse mucho más en el mundo. Si desean conocerlo, voy a aparecer en el que lo único que les indica. Nenequeni, en el cual Chimcha significa hueso de león, de ahí se dio el nombre de Nemocón, que significa lamento o rugido de león. Vamos a conocer la ciudad de los Estalentitos. En caso de que los dos se llegaran a unir, se llamaría Estalagnato. Es muy difícil que suceda, ya que las provientes de aire les dan direcciones muy diferentes. Además, con el tiempo, las Estalactitas ganan peso y se comienzan a caer. También durante nuestro recorrido hemos observado una serie de hilos que cuelgan del techo. Es una medida topográfica. La roca tiende a ser subsidente y convergente, tiende a bajarse y tiende a cerrarse. ¿En qué consiste la medida? Se toman tres puntos, se forma un triángulo, al triángulo le van tomando los ángulos. Si hay subsidencias o convergencias, proceden a colocar estructuras en madera. También les cuento, la roca es sismo resistente. Significa que aguanta un temblor de 8 grados en la escala de Cristo. Ella es como una gelatina. La parte exterior se mece. Bueno, acá hay lo que vamos a comentar. Ahora les están con Jumbo. Juan Espanol era conocido como Alejandro de Jumbo. Un gran fijo, un gran fijo, un gran fijo, un gran fijo, un explorador y un policiano. Conchera, un padre, un gran fijo, un gran fijo, un gran fijo. Participó en la expedición botánica, José Celestino Puntis. Clasificó 3.600 especies de las 5.800 exces. ¿Listo? Por acá, por favor. Contar con el apoyo del guía es muy importante, ya que ellos nos van describiendo con lujo de detalles todo lo que vamos encontrando en el recorrido. Bueno, pues este es el Pozo San Juan. Esta es la mayor filtración de agua ahí dentro de la mina. Se dice que esta agua es tres veces más salada que la del mar, pasaría algo así como en el mar humano. Y es si ustedes se llegan a caer ahí, va a desampuntar. Puesto que la salmón es demasiado densa o pesada. Este pozo, si es un poco profundo, tiene 3 metros de profundidad. ¿Listo? En algo, ¿sabes qué? No encontramos unas esterectitas. Las denominamos el lecho de sal. Pozo formación salmina. En total, el recorrido por la mina dura aproximadamente. Una hora treinta minutos. Eso también depende del ritmo con que se haya transitado por esta mina. Para el regreso a superficie es un poco más complicado, pues todo el recorrido es en ascenso. Así que se debe contar con muy buena energía para el regreso. Al salir de la mina se puede continuar el recorrido tomando el sendero a la derecha, que en sus orillas tiene exhibidas varias maquinarias que fueron utilizadas en la época en que la mina era explotada. Este sendero, además de permitirnos apreciar el hermoso paisaje natural que rodea la mina, nos permite ascender al mirador donde está el árbol de los sueños, que es un enorme árbol caído. Y desde donde se logra apreciar de forma perfecta el hermoso pueblo de Nemocón. Este ha sido un recorrido fascinante y no me queda más que invitarlos a que se animen a visitar el hermoso municipio cundinamarqués de Nemocón y todos sus atractivos turísticos. Este municipio se encuentra ubicado a 67 kilómetros al norte de Bogotá y el viaje dura aproximadamente 1 hora 30 minutos. Si les gustó mi video espero sus comentarios, sus me gusta y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y hasta un próximo video. Dios los bendiga. ¡Gracias!